¡Suscríbete! ¡Ayúñen! ¡Túngmekelen! ¡Fínmáuclen! ¡Yewéchenen! ¡Gurkulen! ¡Kansalen! ¡Lyazkulen! ¡Lykan! ¡Lykan! ¡Lykauklen! ¡Lykauklen! ¡Lykanche! ¡Lykanche! ¡Afelgun! ¡Afelgun! ¡Kupau maun! ¡Kupau maun! ¡Wezalen! ¡Wezalen! ¡Tremolen! ¡Tremolen! ¡Kutanuklen! ¡Kutanuklen! ¡Arentulen! ¡Arentulen! ¡Utelen! ¡Utelen! ¡Atelen! ¡Atelen! ¡Ngúlen! 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 ¡Uyguulen! ¡Uyguulen! ¡Kulfulen! ¡Kulfulen! ¡Kunyutelen! ¡Kunyutelen! ¡Uamtulen! ¡Uamtulen! ¡Ngúlen! 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 ¡Já! ¡Z! ¡Ngúlen! ¡Ngúlen! ¡Nej go!! ¡Ngúlen! ¡Ngúlen! ...¡Ngúlen! ...Kuno Reyes! Gracias por ver el video.